¿El de matemáticas? ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¿Qué haces, tío? ¡No tienes los deberes, tío! ¿Por qué le rompes? Dame el... ¡Ey, dámela, dámela! La agenda, la que te han robado. ¡No, no, no! ¿Pero qué ha...? ¡Eh, dar cubos! ¡No, no, no! ¡No, Attack! Venme a recoger lo más rápido posible, tío, que están ahí los abusones. Te estoy esperando aquí en el parque de siempre. ¿Me puedes ayudar, tío? Es que mira, supuestamente están hablando de mí, creo. ¡Mírales! ¡Mírales! Ahí, tío. ¡Attack, por favor! Venme a recoger rápido, tío, que mira. Se están riendo de mí. Acabamos de llegar, tíos, ahora mismo al parque donde se supone que debe estar el niño Messi. ¿Dónde está, tío? La ubicación creo que era ese Pablo de ahí, ¿te acuerdas? Es verdad, 100%, pero... O sea, el vídeo, chicos, lo cual hemos reaccionado después de lo que va mandando el niño Messi que me ha dicho que hay unos abusores que están detrás suyo todo el rato mirándole como intentando amenazarle y de hecho fueron los que el primer día le rompieron los deberes y por eso llegó llorando a casa. ¿Qué está ahí, bro, bro, bro? ¿Cómo que está ahí? ¿Quién? Es verdad, bro, la camiseta del Barça. Rápido, mira aquí por ti, niño Messi, niño Messi. Niño Messi, ¿qué te pasa? ¿Está bien? ¿Cómo que corre, bro, 20? ¿Qué pasa, bro? ¿Estás bien? No te voy a asegurar que me van a quitar los de ellos y me van a pegar. ¿Pero dónde estás? ¿Por qué no has venido a casa? ¿En el banco? ¿Eso es eso de ahí? Sí. Te escucho un momento y por qué no has venido a casa que te estábamos esperando. Porque me han amenazado. ¿Y qué te han dicho? Me han dicho, no te vayas aquí y te van a pasar cosas más malas. En serio, estás aquí esperando a que vengan ellos. No, a que vengas tú para ayudarme. Vale, escúchame, a ver, niño Messi, pero quiero que me expliques exactamente lo que te han hecho, ¿qué te han dicho? Quiero que me digas exactamente lo que te han hecho. ¿Te han roto los deberes o qué pasa? No, todavía no, pero por suerte, porque has venido a tiempo. Vale, vale, pero ¿dónde están? ¿Dónde están? Sí. Pero el bocata sí que me lo han quitado. Otra vez. Escúchame, a ver, un momento, a ver, Leo, dime ahora mismo dónde están para localizarles y verles las caras. ¿Cómo caí? ¿Eso de ahí? Sí, en el banco. ¿Ah, los del banco o de ahí al fondo? Sí. Hostia, pero esos de ahí... Esos no son, ¿eh? Hombre, es que, a ver, me suenan bastante... No, pero esos no son los que... ¿Qué? ¿Los tiene que conocer 100%? Pues el bocata, tío, tengo muchísima hambre. Pero el bocata... O sea, que no has comido nada desde hoy. No, tía. A ver. Qué locura, tío. Solo tengo el móvil. ¿Y de los libros? ¿Te han quitado alguno o tienes todos? Escúchame, mira, pues hacemos una cosa, bro. Pero nos están mirando con una cara de amenaza. Vamos. ¿Cómo que vamos? Vamos, sí, le damos una elección, tío. ¿A quién? A ellos. Escúchame, vente para ahí, bro. Que no vas a reventar a nadie. Son esos hijos que están ahí al fondo. Lo que pasa es que esos abusones, os lo juro, que me suenan bastante, pero... Un momento, pero que no vas a reventar a nadie, bro. Bro, que son dos... Sí, sí, sí. Ahí vosotros, yo también. Que no vas a hacer nada. Escúchame, niño Messi, niño Messi. Ven tu, un momento, ven tu, ven. Quiero hablar contigo. Escúchame, bro. No me vais a ir vosotros y yo me voy a quedar aquí. ¿Pero cómo vas a ir tus solos? A ver, un momento, a ver. Revisa lo que le falta, ¿vale? Y yo hablo contigo de mientras. A ver, vamos a ir los tres juntos, pero no. A ver, 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 Tú quieres venir con nosotros, ¿no? Sí. ¿Para qué? ¿Para enfrentarte a ellos? Sí. ¿Y por qué? Creo que te van a pegar. Si te han pegado los del padre, también van a pegarte ahora. No, porque ahora tendrás miedo. ¿Por qué? Porque estamos nosotros, ¿no? Sí. A ver, le falta algo por aquí. La agenda, tío. La agenda no está. Sí, mira. No, que la agenda no está, tío. Está en los libros. ¿Dónde está la agenda? Esta mañana la tenías. ¿Dónde está ahora la agenda? ¿Dónde está todo, tío, niño Messi, bro? Te lo han quitado. No te lo dan ni cuenta, tío. ¿Dónde está la agenda? Escúchame, a ver, da igual, bro. ¿Se puede decir que te han robado la agenda? Joder, tío, pues quitarme el bocate, que tengo muchísima hambre. ¿Esto cómo lo tienes tan vacío, tío? ¿Dónde está el otro? Te han robado también todos los lápices y otros colores. Hay aquí un par, pero nosotros te compramos plastide. Te compramos de todo. Cuidado, tío. También te lo han quitado, tío. A ver, ¿se puede decir, chicos, que hay ahora mismo dos abusones o son más? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Dinos la verdad. ¿Cómo que son más? Sí, ahora se lo han venido dos. ¿Y nosotros, pero quienes son eran mayores? ¿Tienen barbas? No, son pequeñitos, pero tenía miedo de mí. ¿Pero van a tu curso o no? No, son muy grandes. ¿O sea, van a otro curso más grande que tú? Sí. ¿Por qué se meten contigo y no con otros? No sé, te dan envidia, tío. ¿De qué de los vídeos? Sí, los grabamos con vosotros. Es que madre mía, chicos. Se puede decir que esto es un caso, ¿vale? De acoso escolar, de bullying. Le están molestando al niño Messi después de todo lo que está pasando. No, y no solo esto, bro. A más personas de la clase también lo hacen lo mismo. Pero yo soy el que más, tío. O sea, se meten contigo, para así decirlo, con el que más de toda la clase. Sí, tío. Y por algo en concreto. Y me obligan a hacerle yo los deberes a los suyos. ¿A mí? Madre mía, tío. Escúchame, bro. Coge la mochila. Coge todo, ¿vale? Guárdalo. Porque vamos a ir a conocer esos dos abusones. Vamos a saber quién son. Vamos a acabar con todo esto. Porque no al bullying, no a la acoso escolar. No entiendo, chicos, el motivo de que por qué empieza todo esto, ¿vale? O sea, llevamos de colegio uno o dos días. Y ya ha empezado todo esto. O sea, estoy flipando. A ver, niño Messi. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuántos días llevas de colegio ahora mismo? Ni tres días, ¿no? ¿Cuántos días llevas? ¿Tres o cuatro días? Dos. Dos. Y el segundo día ya te pasa todo esto, ¿no? Sí, tío. Guarda, guarda. Pero escúchame, la pregunta es. ¿La profesora sabe todo esto? Sí, ya te lo dije. Y le dice todas las cosas muy claras. Y no quiere, ¿no? No paran, no paran. O sea, que les da igual. Solo saben molestarme, solo saben molestarme. Romperme los deberes, romboarme el bocadillo, tío. No, no, sí, ya, ya. O sea, van. O sea, que van a por ti, ¿no? Que van a por ti, se puede decir. Sí, tío. Pues coge todo y ve, te ven, te ven, sal. Vamos para allá. Ya te compramos otra agenda, pero vamos a conocer a esos abusones. Porque ahora mismo, chicos, son solamente dos. Pero nos ha dicho gente, el niño Messi, de que hay muchos más. Es como un grupo del colegio encima de cursos mayores. Que no paran de meterse con él, de reírse con él, de burlarse por lo que sea. Y hay que frenar esto antes de que vaya a mucho más. Así que vamos al lío. Ya, vale, chicos, nos estamos acercando ya a los dos. Que no vas a reventar a nadie, tío. ¿Lo entiendes o no? Leo, no quiero que digas nada. Escúchame, no quiero que digas nada, ¿vale? No, no, no voy a apretar. Confía, confía. Vale, pero no digas nada, ¿vale? Lo juro, chicos, que este momento es el más esperado. O sea, que estos son... ¡Los abusones! ¡Los abusones son ellos! ¡Vosotros! ¡Los abusones! Pero, ¿cómo? Atac, las cosas han cambiado desde la última vez. Pero, un momento, pero yo a vosotros los conozco. Si sois de los grupos de los chihuacas, con vosotros ya había hablado antes. ¿Y estos son los abusones? Sí, son ellos. Pero, o sea, ellos son los que te muestran el colegio. Tranquilo, tranquilo. Pero escucha, un momento, a ver, tú te he dicho que te pongas detrás, ¿vale? Ponte aquí. A ver, un momento, un momento, un momento. Antes de que os levantéis, ¿vale? No me hagas nada. No va a ser... Que no, tranquilo, que no me hagas nada. A ver, vosotros dos sabéis que ya tuvimos una pequeña charla hace tiempo con el niño pobre. No sé si sabéis quién es. Sí, ¿no? Y ahora, de repente, se ha apuntado al colegio el niño Messi y empieza de nuevo la pelea. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Pero qué te hace exactamente? El hermanos de Beresel. ¿Él? ¿El Berro? ¡No! No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver. Parad, 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 a ver. Vosotros dos, vais muy de chulitos y os reís mucho. Pero, antes de nada, vosotros vais a su colegio, ¿no? Sí. ¿Y a qué curso vais? Tercero. ¿La tercera era eso? ¿Y tú qué curso vas? Quinto. ¿A quinto de primaria? O sea, no vais ni a su curso y hacéis todo eso. Hasta que ellos son los que han repetido curso. O sea, que habéis repetido curso encima. Sí, pero bueno, tengo aquí tu agenda detrás, ¿eh? ¡Eh, dámela, dámela! ¿La agenda? ¿La que te han robado? ¡No, no, no! ¿Pero qué ha...? ¡Eh, parad, tú, vosotros, tío! ¿Qué hacéis? Escuchadme, dame la mochila. Te voy a dar la agenda, te voy a dar la agenda. Escuchadme, un momento. Danos la agenda y danos la mochila también. Danos todo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué buscas ahí dentro? ¿Qué buscas? No, 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 que es el de matemáticas. ¿El de matemáticas? ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¿Qué haces, tío? ¡No, tienes los deberes, tío! ¿Por qué le rompes? Dame el p***o libro este. ¿Qué me haces, tío? Tío, los libros. Dejad de romper. ¡No, no, no, no! ¿Qué haces, tío, rompiendo? Que le des el libro. Dale el libro. Toma, pilla el libro. Cógelo. Tú, dejar ya. Vámonos. ¿Qué estáis haciendo, tío, con los libros? ¿Y la mochila? La mochila, tío. Tú, danos la mochila, no. No, danos la mochila, dámela. Se llevan la mochila, tío. No estoy flipando, bro. Bro, mira qué ha pasado con esto. No, tema, tío. ¿Qué hacemos? Intenta, a ver. Intenta. No, tío. Están reventado la página. ¿Qué te han hecho todo? Bro, ves que... Estoy riéndose. Pero si la última vez que estuve con ellos, bro, eran buenos. Mira, mira, mira. Mira, están ahí con la mochila, tío. Y se la llevan. Pero si la última vez que estuve yo con ellos, eran buenos, tío, bro. ¿Cómo ha pasado todo esto? Los tienen ellos, tío. Se están yendo encima, bro. Yo, esto es lo único que nos queda ahí. Escúchame, a ver. Yo me encargo de conseguir la mochila y vosotros, no sé, ir a recuperar los libros y demás. Vale, pero primero voy a coger los guantes. ¿Qué guantes? ¿Qué guantes? ¿Y esto? ¿Y estos guantes? Claro, a ti le he dicho. Tenían planeado pegarme. ¿En serio? Se han ido por ahí. ¿Cóge los guantes? Coge los guantes. Coge los coge los colegios, ¿eh? ¿Para pegarte a ti? Se lo han traído esta vez. Joder, bravo. Coge todo esto. No te los pongas, no te los pongas, bro. ¿Qué no? Que los guardes. La mochila se le quitan los guantes, pero... Venga, va, pues toma. Coge todo esto. ¿Qué haces, tío? Va, cógelo, cógelo todo. Va, toma. Tú. Tío. Leo. Y te he dicho que no hagas esto. Toma, bro. Escúchame, quédate tú con Exalvada haciendo los deberes y los intentas hacer y yo voy a recuperar tu mochila. A ver, vosotros, escuchadme. Quiero hablar con vosotros porque yo me acuerdo tanto de ti, Tomás, como de ti, Eric, y sé que tuvisteis un mismo lío con el niño pobre, ¿no? ¿Vale? ¿Y por qué hacéis esto? De verdad, chicos, que qué locura lo que acaba de pasar. Se me ha ocurrido algo para cuando mañana te pregunto a la profesora que qué ha pasado, vamos a terminar de hacer esto y mañana le dices que te los han roto, pero por lo menos hazlo porque es que está vacío, o sea, no hay nada. Vale, 6 en punto. A ver, aquí, le rellenan esto por ahí. Perfecto, aunque sea, pues que vea que has hecho esta parte y lo otro te lo ha roto porque es que si le entregas esto vacío ni te va a creer... ¡Hola, es verdad, si esto lo tenías hecho! Bueno, pero al menos... Bueno, algo se puede hacer, algo se puede... Sí, esto ya lo harás, pero para que vea a la profesora que te los han roto. Rellena, rellena esto. Hombre, lo mismo que con él. Somos los abusones, qué más quiero. O sea, sois los abusones del colegio. Sí. Para así decirlo, ¿no? Y os da igual, literalmente, meteros con quien sea. Claro. Os lo juro que no entienden. A ver, si yo la última vez que hablé con vosotros, ¿erais buenos, tío? ¿Por qué habéis hecho todo esto ahora? Que ya te he dicho, las cosas han cambiado. Mira, mi nuevo corte de pelo, todo, todo. No, no, si ya, de hecho, veréis, chicos, por pantalla algunas imágenes de cuando habíamos grabado con ellos, cómo eran antes y cómo han cambiado ahora. Las seis, las cuatro y media es, si no me equivoco, esto de aquí, ¿no? Son las cuatro y media. Sí, cuatro y media, vale. Por ahí, perfecto. Y ya la que queda, pues, va con la que queda, básicamente. En plan, va, esta con esta. Las once y media, perfecto. Porque esto es cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta. Vale, sí, sí, perfecto, chicos. Siguiente ejercicio suma, vale. Tres más uno, más dos. ¿Cuánto es? Cuatro, cinco, seis. Vale, pues ya está, pues ponéis ahí seis y ahora seis más cuatro más tres. ¿Y por qué todo esto? ¿Alguna cosa que queráis decir? Pues nos aburrimos, no tenemos nada que hacer. Y os dedicáis a eso, ¿no? Claro. Pues si me acuerdo que yo contigo me llevaba bien y contigo también, que nos íbamos de compras y demás. Ahora nos da igual todo. Vale, vale, bueno, pues nada de esta. ¿La mochila me la vais a dar o...? Claro que no. ¿Qué nos das? ¿Por la mochila? Sí. Claro, hombre. Tacha por ahí, tacha por ahí, perfecto y pon un ocho. O ponlo abajo, ponlo abajo mejor, porque si no, no se va a ver. Vale, vale, perfecto, porque son siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Aquí va un cuatro, vale, vale. Y aquí... Un más dos, más dos, cuatro. Vale, perfecto. Pues rellena eso por ahí y yo creo que con eso, si se dice, se va a procesar. Le diríamos que se lo ha comido el perro. Claro, no. Pues nada, no os voy a dar nada, tío. La mochila es del niño Messi que está ahí llorando por vuestra culpa. Tiene libros de 500 euros aquí. ¿Y qué pasa? ¿Qué queréis? ¿Dinero a cambio de la mochila? Bueno, no tiene por qué ser dinero, puede ser partido. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Que consiga novias, que te lo juro, ¿qué queréis? A ver. Llevanos a casa. Ah, ya tenéis novias, ¿no? Ah, que os lleve a casa. Llevanos a tu casa y la mochila. Que os lleve a mi casa. O si no, la mochila no la va a perder nunca más. O mil euros. O sea, queréis que os dé o dinero o que os lleve a mi casa, ¿para qué? Para robarme. Sí. Puede ser o no sé. Más veinticinco. Nueve, diez, once, doce, trece, catorce, cuatro. Tienes que poner el cuatro ahí. Pon el cuatro y ahora pones el uno aquí arriba, justo con aquí un uno arriba. ¿Sabéis sumar o qué leo? Cuatro más uno. Cinco. Más dos. Siete. Perfecto, setenta y cuatro. Venga, vamos, vamos, vamos. Siguiente. Nueve más ocho. Diecisiete. Pones el uno, dos más uno. ¿Cuánto es? Tres. Más seis. Nueve. Nueve, pues ya está. Venga. Siete. Vale, 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 vale. Es que me gusta, pero ¿cómo voy a llevar chicos estos dos a mi casa, tío? Antes me fío de ellos, pero es que ahora después de todo no me fío nada. A ver, vamos a llegar a un trato. Os dejo si queréis que vengáis a mi casa, ¿vale? Pero antes necesito que me deis la mochila, ¿vale? Sí. ¿Cómo que no? ¿No confiáis en mí? No. Si os he montado en mi coche, os he traído a todos los lados. Si me acuerdo que antes os llevaba en mi coche, os llevaba a todos los lados y todo esto. ¿No os fiáis? Te vuelvo a repetir, han cambiado las cosas. Yo diría de cuando estemos entrando a tu casa, ahí te damos la mochila. Chicos, he de conseguir una manera para que me den esa mochila y alargarme corriendo a mi casa con el niño Messi. A ver, ¿qué puedo decirles? Creo que chicos, tengo un billete de cien euros que puede funcionar para sobornarles. Así que a ver chicos, ¡Dios! Vale, tengo este billete de cien, que de hecho me lo acaban de ver. Están ahí como mirándome. Pero si les doy este billete, igual consigo la mochila. Aunque en verdad este billete no se lo voy a dar. A ver, vosotros dos, tengo un trato, ¿vale? Queríais dinero, ¿no? Habéis dicho. Sí, sí, sí. Vale, pues ¿qué os parece esto? Sí, sí, sí. Un billete de cien euros, ¿os gusta? ¿Qué haces? Toma, toma, toma. A ver, a ver, a ver, vale. Un momento, un momento. Si os doy este billete de cien euros, ¿dejaréis en paz al niño Messi? Sí. ¿Y me dais su mochila? Sí, sí. ¿Para siempre, no? Sí. Es un billete muy rico. De hecho, mirad, no lo quites. Mira, se ve real, todo súper bonito. Pues vale, hacemos el intercambio, ¿vale? Dame la mochila, acercadme la y te doy el billete. Espérate un momento. Vale, vale. Déjamelo. Venga, una, dos y... ¡Venga, cabrones! ¡Tengo todo! ¡Vamos! Chicos, el billete de la mochila, lo tengo. ¡Corre, corre, 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 corre! Chicos, lo tengo todo. Mirad, chicos, les he perdido ahí. Están ahí como discutiendo. Que han perdido literalmente todo. Tengo, chicos, la mochila, tengo todo. Así que vámonos corriendo. Niño Messi, exhal, tengo algo que deciros. Es que ya hemos hecho los deberes. Pues yo tengo una cosa que os va a encantar. Pero antes, enséñame los deberes. A ver, a ver, ¿cómo has hecho? Hemos hecho lo que hemos podido porque está la hoja rota. Nos sellamos lo de los relojes, las sumas. Esto y los signos. Vale, pues yo he conseguido... ¡Tu mochila! ¡Tengo tu mochila, bro! ¡La he conseguido! ¡Para casa, rápido! No, sí, pues hay que irnos rapidísimos y que recoge todo porque no sé ahora mismo dónde estarán. Pero os lo juro, mira. Les he sobornado con un billete de 100 euros y encima el billete me lo he quedado yo. Así que han quedado humillados. Así que venga, va, coge todo, bro, y vámonos para casa. ¡Tengo estafado! ¡Tengo estafado! ¡Vamos, corre, 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 corre! ¡Tengo estafado!